Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 21 de marzo. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro. Y traigo para ti el devocional para esta mañana, que lleva por título, Del botín participamos todos. La cita bíblica la encontramos en el libro primero de Samuel, capítulo 30, versículo 24. Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje, como los que van a la batalla. Tratemos de imaginar la escena. David y sus soldados regresan a Ciclac, la ciudad que Aquis, el rey filisteo de Gad, les asignó como refugio temporal contra la fiera persecución de Saúl. ¿Qué encuentran al llegar? Encuentran que los amalecitas han quemado la ciudad y se han llevado cautivos a las mujeres y a los niños. Primero de Samuel, 27, 1 al 7. Después de llorar hasta que les faltaron las fuerzas, los soldados de David buscan a alguien a quien culpar. Y ese alguien es nada menos que, el mismo David, a quien quieren apedrear. Sin embargo, mientras sus hombres hablan de apedrearlo, David cobró ánimo y consultó a Dios. Primero de Samuel, 36. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Dice la Escritura que David salió con sus 600 hombres a perseguir a los amalecitas. Pero al llegar al arroyo de Besor, se quedaron rezagados 200 hombres que estaban desanimados, cansados para cruzarlo. Con los 400 que aún tenían fuerza, David derrota a los amalecitas, libera a los cautivos, recupera todo lo robado y además toma un cuantioso botín. Entonces, se presenta un incidente de lo más interesante. Entre los que acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó. Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. Notemos la respuesta de David. No hagan eso, mis hermanos, les dice. Fue el Señor quien nos lo dio todo. Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje, como los que van a la batalla. Fue el Señor quien nos lo dio todo, dijo David. Por lo tanto, todos hemos de participar del botín por partes iguales. Y ahora, dime tú, ¿no suena eso a pur evangelio? Sea que prediquemos la palabra desde el púlpito o que participemos en un grupo de oración detrás de los bastidores. O que al igual que la viuda pobre, demos solo dos centavos de ofrenda. Todos participaremos del gozo de la salvación por partes iguales, porque es el Señor quien nos da la victoria. Si algo nos enseñan las palabras de David es que todos somos importantes en el pueblo de Dios. Pastores, tesoreros, secretarias, administradores, evangelistas, maestros, enfermeras, médico, amas de casa. Y si algo nos recuerdan esas palabras, es que todos por igual recibiremos una corona inmortal. Que tu oración esta mañana sea. Gracias Señor, porque me has dado una obra que hacer en tu viña. No importa lo pequeña o grande que sea, quiero cumplir fielmente para gloria de tu nombre. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!